Y es que son muchos los deportistas que sacan la cara por Santander y Norte de Santander. En Cúcuta, Andrés Zafra ha sido convocado nuevamente a Selección Colombia, practica rugby y en esta oportunidad participarán en el Mundial de esta disciplina, que es el tercer evento más grande del mundo. El Norte Santandereano arrancó su carrera deportiva en la Universidad Francisco de Paula Santander con el Club Carboneros y ahora juega en la mejor liga del mundo de rugby, la 14 de Francia. Precisamente en ese país se disputará el Mundial, todavía no está definido en qué mes por la pandemia.